Pienso que ya nací con todo Soy sinaloense y eso viene de familia Me ven tranquila pero activa Y a donde llego mi presencia se me mira Saben que soy muy buena amiga Y por las malas soy de agallas ni se diga Que me miraron en un lambo Con suena roja y en París vacacionando Conmigo al frente del Orlando Y mi San Judas donde sea me andan cuidando Es la Axel y Kike mi hermano Con ellos también me verán de vez en cuando Mi padre y mi madre los amo Poco a poquito mis metas se van logrando Y puro pantera de Culiacán Rota M Music El negocio te da placeres Que quede claro también pueden las mujeres Ahora me ven en un Mercedes O un Rubicon ahí en la ruta con los plebes Si se pone buena la fiesta Morteño banda destapando las botellas Andamos haciendo billetes Y la humildad no cabe duda por enfrente Pa' defenderme doy la frente Pocos amigos varios salen muy corrientes Todo es mejor con menos gente Y en Salt Lake City siempre lo traigo presente Me miran portar varias prendas Y muy seguido voy a las mejores tiendas Uchi, Seacho, Ferragamo Trabajo duro por eso muy bien me cambio Mi apellido no se los digo Muchos ya saben para quien es el corrido No se los digo No se los digo Y no te los digo Gracias.